¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tener un video muy asqueroso, pero muy chido y muy interesante. Bueno, pues este video va a consistir en hacer un licuado súper extremo, súper asqueroso, que cada uno va a tomar. Tenemos aquí diversos papelitos con todos los ingredientes que tenemos aquí enfrente, que pues unos son asquerosos, la verdad, y otros pues algo ricos. Entonces va a ser como un juego al azar, cada quien va a sacar sus papelitos y como le vaya tocando. Ahora sí que es la suerte de cada quien y pues que la suerte nos acompañe. Así es, te puede tocar tanto un licuado asqueroso como lo acabas de repetir, tanto te puede tocar un licuado pues muy rico que lleve plátano o cosas muy ricas. Así que vamos a ver qué tal nos va en este video que se va a poner muy chido. Bueno, esta dinámica la publiqué en Instagram y ustedes me ayudaron a escoger algunas cosas. Si no nos siguen en Instagram, aquí les vamos a estar dejando nuestros Instagram para que vayan y nos siguen porque de ahí vamos a estar publicando varias dinámicas. Y pues bueno, entre las cosas asquerosas que ustedes escogieron fue el huevo, que pues a ver qué tal, el vinagre, la mostaza, unos me pusieron café, pero bueno, no lo considero tan asqueroso, salsa barbecue, cebolla. Y bueno, pues entre las cosas, pues entre comillas ricas que le vamos a poner al licuado, hay coffee made, hay también chocolate en polvo, también tenemos plátano, tenemos mermelada de fresa, yogur de salsa mora y un juguito de mango. Y para obviamente poder hacer el licuado tenemos dos ingredientes esenciales, que uno va a ser leche y el otro va a ser agua. Ahora sí que a uno de los dos le va a tocar leche y obviamente al otro le va a tocar agua. Pues vamos a ver qué tal quedan estos licuados, que van a estar algo locos y extremos. Yo creo que hasta asquerosos. Bueno, pues ahora sí es hora de hacer los ricos y deliciosos licuados o asquerosos, dependiendo de lo que nos salga. Pero primero que nada les vamos a echar un chin shampoo, para ver quién primero va a elegir ya sea la leche o el agua. Y ya sucesivamente vamos a ir eligiendo este papel del recipiente que está aquí, para saber qué le vamos a poner a nuestro licuado. Así que pues vamos a empezar con el chin shampoo. A la de tres. A la de tres. Una, dos, tres. Chin shampoo. Es que yo le hago chin shampoo, piedra, papel o tijera. Seguro. Yo le hago así. Una, dos, tres. Chin shampoo, piedra, papel o tijera. Escojo primero. Empieza a coger. Bueno, aquí están los dos papelitos. Uno contiene leche y el otro agua. Vamos a ver. Vamos a escoger este. Vamos a ver. Automáticamente el otro le toca a ella. Y pues a mí me tocó... Agua. Leche. La verdad es que yo preferiría agua, porque la leche a veces no creo que se mezcle muy bien con algunos ingredientes. Pero bueno, vamos a ver qué licuada nos toca. Así que yo voy a agarrar mi leche y pues... Yo mi agua. Bueno, pues voy a comenzar a sacar un papelito. Va a ser intercalado, uno, 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 uno. Y vamos a ver qué nos va tocando. Voy a empezar yo porque gané, obviamente. Y bueno, este primer papelito... Cebolla. Bueno, ahora voy yo. Muy bien, muy bien. Al parecer, Efra empezó con el pie izquierdo. Nosotros ojalá y empecemos... No. Ya tuvo que todos van a quedar asquerosos porque me tocó un huevo. Excelente. Imagínate, huevo con leche. Por rato nos vemos en el baño. Un buen licuado de proteínas, te está tocando. No, 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 no. A ver, segundo papelito. Barbecue, salta barbecue. Hace buena combinación con la cebolla, con una buena carnita asada, como dijimos. Vamos con el siguiente, ojalá ya desde ahí nos toque pura cosa rica. Yogur, venga, venga, venga. Vamos bien, vamos bien. Vamos con la tercera. Bermelada, bueno, ya. Excelente. Llamamos. Café. Al parecer no vamos tan mal. Ahí la llevamos. Vamos con la cuarta cosa. Ya, la verdad es que ya le estoy teniendo miedo, ya me estoy asustando. No mal. Saco, saco, no, me está tocando ahorita los creosos, mostaza. Venga, venga. Vamos por este platanito para que sea un buen y delicioso licuadito. Muy bien, coffee made. Vamos bien, vamos bien. No, mamá. Vamos. Quinta cosa. Chocolate en polvo. A ver, qué show. Muy bien, ya solo quedan, ¿qué? Tres cosas. Así que vamos a ver qué onda, qué onda. Esto ya me está asustando. Vinagre. Todo iba bien, todo iba color de rosa y ahora mi panorama se quinta de color gris. Vamos a ver la última cosa. Hay dos papelitos. Vamos a ver qué show. Bueno, ya cualquiera de los dos ya está rico, la verdad. Ya no me quejo. Jugo boing. Y pues por obvia razón, me toca el plátano. Pues bueno, ahora vamos a echarnos un chin champú para ver quién primero licua su rico y delicioso licuado. Así que vamos a empezar, ahí tres, una, dos, tres. Chin, champú, piedra, papel o tijera Chin, champú, piedra, papel o tijera Chin, champú, piedra, papel o tijera Una hora después Chin, champú, piedra, papel o tijera Chin, champú, piedra, papel o tijera Dos horas después Chin, champú, piedra, papel o tijera Chin, champú, piedra, papel o tijera Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Una, dos, tres Chin, champú, piedra, papel, tijera Y entonces ¿quién empieza? Pues tú ganaste, yo empiezo Venga Bueno, pues vamos a empezar a hacer nuestro licuado La verdad es que sí me está dando algo de miedo Pero bueno, ni modos, esto es lo que me tocó hoy Pues, ¿qué más queda? Todo sea por ustedes Pues bueno, vamos a empezar a vaciar nuestra agüita Vamos a vaciar ¿Con una cucharada? Sí, no cabe Ahí está, ahí está Qué asco Creo que salió mucha Oye, Charly Qué asco Solo la mitad, yo opino, ¿no? O un cuartito Un cuartito de cebolla Un cuartito de cebolla Parece que voy a hacer salsa Voy a echarle la salsa barbecue Ya Qué asco Oye, Charly El boy Ahí está, una miadita Ya, ya, ya ¿Vamos a brusca? Mínimo, ya está pintando un color más agradable No, ya no sea tan asqueroso Ya se va a confundir entre la mostaza y el jugo de manguito Echar mermelada Ya, es que no, quiero que sepa feo Y finalmente nuestro chocomil Nuestro chocolatito en polvo, a ver qué tal ¿Ya? ¿O mal? Ya, ya, ya se lo, ya se lo Ya, ya se lo, casi todo Vamos a licuar Vamos a ver el resultado Gracias Es hora de degustarlo Primero que lo huela, ¿no? Ay, la verdad sí que asco La verdad es que Es hora de probar este rico licuadito, no sé de qué Ay, no sé Aquí tenemos la jugueta por si se vasquea Se la vamos a poner aquí entre sus piernitas Es que, la verdad es que sí huele súper feo, ¿eh? Y va a ser fondo o unos sorbos Yo diría que de fondo para que no te sepa Miren, hagamos esto Vamos a tomarnos un buen sorbo Y al final los dos fondos, su licuada De lo que queda del sorbo, ¿no? Va Entonces voy a probarlo A la una, a las dos, a las tres Hasta está llorando O sea, ¿qué pasó? Aquí está un buen sorbo y miren lo que le tomó O sea, esto qué No, no manchen Ay, no sé, sabe como a No sé, me supo como una especie de comida Pero como a la vez cuando vomitas Y pues te queda ese saborcito, así sabe Bueno, al final le voy a dar fondo y No, 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 yo digo que otro trago Porque dijimos un trago bien bueno O sea, está el testigo Tonansi Que está en la cámara, ¿sí o no? Así es, está el testigo Entonces pues yo digo que otro trago Y al final fondo, fondo, ni modo Otro, otro, venga Bueno, pues ahora ha llegado el momento de hacer mi líquor delicioso licuado La verdad es que ahorita ya me di un poquito de asco Porque el olor está muy fuerte De lo que se tomó De lo que sea que se tomó Efra Pero vamos a empezar nosotros Lavamos bien la licuadora Para que no le quedara ningún tipo de olor Así que vamos a empezar con la leche Y después con el platanito ¿Me ponemos todo el platanito? Sí, todo ¿Cuántas de cascar? Ay, ches Ay, ahora déjalo de mí Vamos a poner el huevito Este no me da tanto asco Pues eso es un licuado de proteínas Hasta le fue bien Eso lo tomaba cuando tengo allí Un poquito de café Tengo frasco No, más Pues si esto es lo que supuestamente Lo duro Pero con la cafeína no puedo dormir Me vale No, ¿qué? Ya No, es otro peso Otro peso, otro peso Ahorita le vamos a servir más de su licuado a Efra en su cubeta Porque se pasó de lanza Ésta, ésta, ésta Le vamos a poner coffee made Le vamos a poner el rico y delicioso yogur de... ¿De qué es? El Zamora A ver, déjame ver este para que sea muy fácil El más sabor del ratito ¿Ponérselo? Sí ¿Qué falta? Ah, el vinagre, el toque final Es de manzana ¡Qué lindo! Con ese porque dice que está fuerte Vamos a darle... Ganas para que amarre Vamos a licuarlo Bueno, pues ya está licuadito Vamos a primero a olerlo ¿Qué tal? Pues no, no huele mal, huele como mucho a café Un poquito a vinagre Vamos a servirlo La verdad es que también me da un poco de asco por el huevo y por el vinagre Y tiene un chingo de café porque se pasó de lanza a Efra Vamos a darle un trago pues... Es un trago que se vea que sí es un trago, ¿no? Como el que le dio Efra Huele bien rico esa cosa No, no está tan feo, pero... No está tan feo No está tan feo, gente No está tan feo Es que tiene un sabor fuerte que me imagino que es del vinagre Y... Y tanto café y le da un sabor como feo, no sé O sea, no está tan feo, pero... No sé, algo feo Sí me tiende, ¿no? Pues bueno, ya está nuestro licuado Ya los dos los probamos La verdad es el licuado, el de ella... Créanme que no creo que esté tan asqueroso como el mío Un poco, un poco Hay que darle el último sorbo final, ¿no? Los dos puntos, ¿cómo es? Pues yo totalmente de acuerdo, pero el que vas a suplir... Todo sea por ustedes, así que entonces, ¿cómo es? ¿Le damos? Vamos a darle Pues bueno, entonces hemos decidido en darle el sorbo más grande que podamos darle Va a ser el último porque créanme que no... Y pues, ¿cómo es? Entonces, ¿lo más que se pueda beberle? Pues no creo que puedas beberle tanto, pero vamos a hacer el intento, así que... Una Dos Tres Otra, pero voy a tomar Vale, igual que les da la prima Viento, la prima Ahí voy yo Déjame algún ladito Venga, venga, lleguemos a las tres, le volvemos a contar Una Dos Tres Vuelve bien asqueroso No lo huelas, no lo huelas Allá Ya dale Ya dale Venga, venga No lo huelas No Yo digo que otra vez porque ni siquiera se la pasó Otra 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 Vamos a torturar a este güey O sea, lo que se tomó luego lo vomitó No, no, no Tiene que pasarlo, yo todo me lo pasé Venga Pásalo, ya Venga No, no, no No, ya no No, échale Un trago que se lo pase porque a mí es a la que me ha dañado todo este licuado y ya todo lo ha vomitado Vamos No, no puedo, no Venga O sea, déjalo, no lo pienses, es que ya no lo pienses Ya cortalo, ya vi Brenda Bueno pues ya vimos que Efra no pudo con un licuadito Y pues como no pudo hacerlo y aquí la campeona, la ganadora, la patrona, sí lo pudo hacer Vamos a tener que hacer un castigo a Efra pero para el siguiente video Así que voy a estar publicando una dinámica en Instagram para que me vayan a seguir, mi Instagram lo va a estar apareciendo aquí abajo Entonces voy a estar haciendo una dinámica para pues ponerle el castigo a Efra que va a salir en el siguiente video Uy, no ganes que en casa en verdad, créanme que es súper asqueroso Bueno pues ya hasta aquí ha llegado el video de hoy, la verdad es que Efra ya no puede ni con su alma Esperamos si les haya gustado muchísimo el video, no olviden suscribirse, darle like Y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales No se les olvide compartir este video porque creo que a todas las personas les gusta ver sufrir a los demás Así que estoy seguro que a todos ustedes y a sus amigos les va a dar gusto, les va a dar risa Ver cómo sufro yo y pues bueno, yo opino que lo compartan, eh Quiero que todos vean cómo sufro Y pues bueno, ya saben, nos vemos en la próxima Suscríbanse y hasta luego Nos vemos, chao, bye